Cadena, cadena cubana fría, parece una heladería, cadena cubana fría, cadena cubana fría. Luminándome la nina, Drake the Bunny eres mía, tú misma me lo decías, cadena cubana fría. Luminándome la nina, Drake the Bunny eres mía, tú misma me lo decías. Yo soy indígena morena, volucuosa, como avena, fumando hierba buena docena, pa' la cuarentena. Hago la renta, voy apenas sobreviviendo como abuela, sangre guerrera en mis venas, fumando hierba buena docena, pa' la cuarentena. Hago la renta, voy apenas sobreviviendo como abuela, sangre guerrera. Yo soy latina alternativa, iluminándome la nina, arroz con pollo de mi tía, persígueme que yo soy tu guía. Tú me decías que eras mía, cadena cubana heladería. Cadena, cadena cubana fría, cadena cubana fría, iluminándome la nina, Drake the Bunny eres mía, tú misma me lo decías. Oye, mira lo que hay, una mami bien buena de Dubai, si le llego a ella siempre le cae, yo le gusto y me atrae. Muévelo, muévelo, man, ella está bien rica, me gusta cuando me asusta y me grita, la señora tiene más que pica pica. Por eso, güey, ya me hiciste, me sale como un chale, mamacita, yeah, súbete y no te bajes, mujer, que así te quiero ver, óyeme. Pon las piernas to the right, to the left, yeah, 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 yeah. Que así te quiero ver, óyeme, que así te quiero ver, óyeme, yeah, 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 yeah. Cadena, cadena cubana fría, parece una heladería, cadena cubana fría, cadena cubana fría, iluminándome la nina, Drake the Bunny eres mía, tú misma me lo decías. Cadena, cadena cubana fría, cadena cubana fría, cadena cubana fría, iluminándome la nina, Drake the Bunny eres mía, Tú misma me lo decías.